Hola, ¿cómo estás? Hoy te quiero decir algo que es un secreto, pero en realidad no es un secreto, que es que los buenos hábitos no nada más suceden, ¿eh? No es como que fijas una intención y lo escribes en tu diario o en tu agenda y entonces le pides al universo y le dices ahora voy a ser disciplinada y voy a meditar diario y voy a ir a clases de yoga y ¡tarán! mágicamente sucede. Así no funciona. Así no funciona esto en los hábitos. Los hábitos requieren de cierto esfuerzo, pero solamente al principio. Entonces ahí es donde está como el chistecito, porque al principio para hacerte de un hábito, se dice por ahí que por 21 días tienes que repetirlo y de repente como que en tu mente y en tu rutina y en tu vida ya se integran y ya deja de ser un esfuerzo. No sé si sean 21 días, pero lo que sí sé es que en la repetición es donde se va creando el hábito y eventualmente ya no te cuesta trabajo y empiezas a disfrutar un montón de él y ahí es donde está como la clave de empezar a crear mejores hábitos. Ahora, ya saben, fin de año, principio de año, siempre está como esta energía de voy a hacer las cosas mejor que el año pasado y entonces voy a cambiar todos mis hábitos. Voy a dejar todos los malos, voy a dejar de fumar y tirar flojera y comer azúcar o gluten o lo que sea que sean tus malos hábitos o que tú consideres y voy a hacer puras cosas súper positivas para mí y entonces voy a empezar a hacer ejercicio y ponerme a dieta y practicar un nuevo deporte y ser mejor comunicándome, etcétera, etcétera. Pero la bronca que yo le veo ahí es a tratar de quitar o poner demasiados hábitos al mismo tiempo porque entonces no es muy sostenible. O sea, lo haces un ratito y después ya te gana y te da flojera y entonces ya no lo haces. Entonces yo creo que todo esto con un paso más lento pero constante es cuando se logra. Entonces yo te propongo que independientemente de la época del año vayas cambiando tus hábitos poco a poco, uno a uno y no agarres ni sueltes otro hasta que no hayas terminado con el que ya estás y que esté muy bien amarrado. Ideas de buenos hábitos, meditar es súper buen hábito, movimiento, el que sea, el tipo que mejor le funcione a tu cuerpo, a tu rutina, a tu estilo de vida, a tus gustos, comer la mayoría natural que puedas, o sea, la mayor cantidad de frutas y verduras que puedas y menos procesado, independientemente de la dieta que tú decidas seguir. Otro buen hábito es agradecer y ser agradecida tanto con las personas como con la vida y así la lista es interminable. Entonces si se te ocurren buenos hábitos que nos quieras compartir, por favor compártelos, te voy a estar leyendo porque a mí también me sirve mucho y así me inspiro y hábitos que queremos desechar también vamos poniéndolos ahí, pero yo creo que les ponemos así como un bote de basura al lado o un rojo o algo así y entonces ya sabemos cuáles van para afuera y cuáles van para adentro. Siempre sabiendo que es un proceso, que nos vamos a tener paciencia y que nos vamos a ir uno a uno. ¿Qué les parece? ¿Sí? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!